YCD Music, Joker de la casa, I like this Yo sé que tú no quieres el vino, que yo tampoco y ya Aquí hay nada más que hablar Y es que vos sos mera loca y es que yo tampoco me quedo atrás Estoy de sexy nomás Bienvenido a Sexy G Si ves tu casa, Sexy G Vamos a ver lo que pasa, Sexy G Donde aquí se tiene material, mi tarjeta Bienvenido a Sexy G Si ves tu casa, Sexy G Vamos a ver lo que pasa, Sexy G Donde aquí se tiene material, mi tarjeta Y cuando mami suena atrás, yo me pego atrás Se te nota lo loquita que esta noche tú estás Y cuando mami suena atrás, yo me pego atrás Se te nota lo loquita que esta noche tú estás Y es que tú eres una loca loca Y es que hoy te toca darme un mazab Tu boca se quedó, te choca, se te va a traer la piel Bienvenido a Sexy G Si ves tu casa, Sexy G Vamos a ver lo que pasa, Sexy G Oh, Sexy G Y donde aquí se tiene material, mi tarjeta Y cuando mami suena atrás, yo me pego atrás Se te nota lo loquita que esta noche tú estás Y cuando mami suena atrás, yo me pego atrás Se te nota lo loquita que esta noche tú estás Quiero verte bien loquita, tu sabes que me flechita Tú lo aprendes al con esa joven linda babosita No te apagas que te quiero en su daño Y con ese huevo tuyo que me hace emocionado El mundo pegándolo El mundo pegándolo El mundo pegándolo El mundo pegándolo El Joy Carmona YCD Music YCD Music YCD Music YCD Music YCD Music YCD Music Hoy viene Hoy con tu The Party 2010 El Tela Directamente desde Moebius Studios ¿Quién quiere ser tu nombre? MTL Production I like this I like this You N